Monitores baratos para eSports ya afortunadamente hay bastantes, pero no todos son de la mejor calidad. El día de hoy vamos a hablar de este MSI G273, que la verdad tiene algunos compromisos, pero también otros puntos brillantes. Entonces vamos a hablar de ellos después del corte. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Yo soy Ed Corsa y el día de hoy vamos a hablar de este monitor MSI G273, o G273, como le quieran decir, que pues tiene características muy interesantes. Y bueno, vamos a hablar primero un poquito de la estética y también de las cosas que vienen en la caja y demás. Pero hablemos de que es un monitor que viene bastante sencillo, no es un monitor con RGB, no tenemos tampoco un diseño así súper intrincado. Sí tenemos algunas líneas tipo gamer en la parte de atrás, así como también una pata bastante estilizada y esa base que bueno, pues le da ciertos aires de gamer a este monitor. Pero lo que lo vuelve gamer no es tanto la apariencia, sino las capacidades que tiene. Entonces bueno, vamos a hablar de que tenemos un panel de 165 Hz con un milisegundo de respuesta. Tenemos también un panel bastante capaz. De hecho, en un momento les vamos a hablar un poquito más de las diferentes cosas que se pueden hacer con el mismo. Pero qué les parece si también hablamos de lo que venía en la caja, porque incluye ciertas cositas. Así que comencemos con lo que viene en el empaque de nuestro Optics G273. Y bueno, pues viene obviamente el monitor y de este lado nos vamos a encontrar con los demás accesorios. De hecho, viene aquí con su cable de cargador que trae la fuente de poder por fuera, el Power Brick, con este cablecito tipo Mickey. De este lado. Y bueno, también nos incluye un cable DisplayPort. Y nos va a incluir la base también, que bueno, pues esta es una base muy sencilla, que no tiene ajuste de giro, ni de altura, ni nada. Solamente un pequeño tilting o paneo. Y bueno, pues hay la pata, que es un boomerang asesino de metal, que bueno, pues va atornillada a esto. También viene una bolsa, donde vienen tornillos y demás accesorios. Y bueno, pues esta es la guía de instalación rápida del monitor. Y bueno, pues todo lo demás que faltaba. Y también tenemos un hueco para un candado Kensington. En la parte trasera derecha nos vamos a encontrar con el joystick, que podemos utilizar para navegar por todos los menús. Y también en la parte de abajo tenemos el botón de encendido. Este monitor también es compatible con monturas VESA. Y podemos utilizar un brazo o un soporte de este tipo, para darle los ajustes que no tenemos con la pata original. Solamente como nota añadida, para utilizar la montura VESA, tenemos estos standoffs, que van directamente ahí, por si no entra el soporte. Y bueno, pues también acá tenemos ya los tornillos que se van a utilizar en conjunto con los standoffs. Y bueno, pues eso es lo que incluye. Y ya como vieron, la pata que trae la base es bastante sencilla. De hecho, estamos limitados con los movimientos que se pueden hacer. Es un monitor que solamente podemos mover de arriba a abajo, pero que no podemos nosotros dimensionar de alguna otra manera para mover hacia los lados o subir y bajar la altura. Esas son limitantes que tenemos y que, bueno, pues se ven reflejadas en el costo. Pero, prácticamente, si tú quieres poder ajustar todo eso, vas a tener que utilizar algún tipo de estos brazos que se utilizan con montura VESA. Así que ahora, hablemos de los puertos que tiene este monitor. En cuestión de puertos, nos encontramos con que tenemos dos HDMI's, un DisplayPort, una salida para audífonos. Y bueno, pues al final tenemos también el puerto para el cargador. Bueno, prácticamente el Power Brick de este monitor. Panel Plano, IPS, G-Sync. ¿Qué más quieres, aparte de los 165 Hz que nos está dando este monitor? La verdad, tiene características muy buenas, pero creo que es momento de que hablemos un poquito de los menús y las cosas que se pueden acceder por mediante del joystick. Así que, al utilizar el joystick, tenemos las siguientes opciones. De hecho, en el menú vienen las opciones para gaming, profesional, calidad de imagen, la fuente de entrada. Y tenemos también aquí las teclas de navegación, porque estas, de hecho, es muy interesante. Podemos nosotros asignarlas para diferentes cosas. Después también tenemos lo que son settings y aquí podemos ver lo que es el idioma. De hecho, a ver, vamos a pasarlo a español para que sea más fácil. En esta parte de configuración, casi todo es lo que nos encontramos para este mismo on-screen display. Y nosotros podemos configurarlo. Vámonos a la parte de juegos, donde también quiero hablarles de lo que dice acá arriba. Tenemos también la resolución 1920x1080, que es la resolución nativa de este panel. Tenemos un modo de juego, que está ahorita como modo de usuario. Tenemos Adaptive Sync, claro que sí está funcionando por G-Sync, con la computadora que está conectada, por HDMI. Claro que también la tasa de refrescamiento es importante mencionarla. Aquí tenemos 144 Hz, porque estoy sobre HDMI. Si estuviéramos utilizando DisplayPort, sí llegamos a los 165 Hz que puede ofrecer este monitor. Aquí, en el modo de juego, nosotros tenemos varios presets, usuario, FPS, para carreras, para estrategia y RPG. De hecho, todos ellos nos dan bastante diferente opción de cómo se ven los colores, qué tan brillantes, qué tanto contraste tenemos. El de carreras de verdad es bueno para cuando tú requieres de muchos colores brillantes y ver muchos detalles. Entonces, bueno, lo voy a dejar en mi configuración de usuario. También tiene visión nocturna, donde nosotros podemos cambiar el color para que realmente elimine la luz azul y no se sienta, bueno, no te canses de los ojos prácticamente. Tiempo de respuesta, tenemos respuesta normal, rápida y la más rápida. Que lo mejor para no tener tanto barrido es dejarlo en rápida. También tenemos aquí la opción de MPRT, para que nosotros configuremos un poquito del Adaptive Sync y demás. En frecuencia de actualización, pues sí, la vamos a activar para que esté ahí. Y bueno, pues, también podemos ponerle alarma, de hecho aquí dice despertador, o sea, cuánto tiempo tarda en apagar y demás. Ahí está. Asistencia de pantalla, estos son los crosshairs. Nosotros podemos cambiar o poner la mirilla al centro de la pantalla, se puede seleccionar desde ahí. Y también lo podemos tener en un acceso directo. Después, vámonos aquí, lo voy a dejar como ninguno. Bueno, vámonos a profesional, tenemos modo profesional, también usuario, sin la luz azul, puede cambiar a película, oficina, sRGB o modo económico que le baja prácticamente al brillo. Todo esto podemos acceder de manera rápida. Y bueno, pues me gusta que el joystick es bastante rápido para navegar. Después de esto, también tenemos la opción de mejora de imagen, que aquí es, por ejemplo, la intensidad con la que queremos. Cuando ustedes le dan mucha intensidad, cambia bastante el contraste de la imagen que tenemos nosotros. Ahorita la voy a dar a desactivar. Se nota mucho en los rostros y la verdad es que es un efecto que no me gusta tanto. Y lo que les comentaba, si en lugar de presionar el joystick nosotros presionamos alguna dirección, por ejemplo, a la izquierda, tenemos ahora lo que es el temporizador que ya les había mencionado. Vámonos nuevamente para acá. Si le doy hacia arriba, tenemos lo que es el modo de juego. Usuario, FPS, carreras, RTS, todos estos que ya hablamos en este momento. Si yo lo presiono hacia la derecha, en lugar de presionarlo al centro, tenemos la fuente de entrada, HDMI 1, 2 o DisplayPort. En este caso estoy por HDMI. Si le doy hacia abajo, aquí puedo seleccionar el crosshair para dejarlo puesto y activarlo y desactivarlo de manera sencilla y rápida con este menú instantáneo. Si ustedes quieren entrar al menú completo, es presionando el joystick, como ya lo habíamos dicho. Y bueno, pues aquí están todas las demás cosas y ustedes también pueden cambiar la configuración de la tecla de navegación, que es lo que acabamos de mirar, para que ustedes puedan activar el brillo o el volumen. Incluso que del volumen ese, de hecho, a ver, vamos a hablar. Este es un monitor sin bocinas y pues no tenemos la manera de mover el volumen como tal, porque solo tiene salida por el puerto de audífonos que tenemos. No sabemos si es más que suficiente controlarlo directamente desde nuestra computadora, que es lo que nos va a dar la salida de sonido. Entonces es uno de los detalles que no me agradan, que no tenga bocinas, pero hay muchos monitores de muchas gamas, incluso más caros, que tampoco las incluyen. Entonces creo que no es un pecado tan fuerte. Sí me gustaría que las incluyera, pero pues tampoco es como que me vaya a morir si no las tienen. Además de que también está en el lado de lo económico, porque es un panel 1080p. Sí, tenemos alta tasa de refrescamiento, por lo tanto, no va a ser tan difícil que tú lo levantes con una tarjeta gráfica, aunque sea de gama media y demás. Y bueno, pues puedas disfrutar de todos tus videojuegos competitivos en alta tasa de refrescamiento, con buena calidad y en una resolución bastante razonable, que todavía se ve bien en 27 pulgadas, que son las de este monitor. Así que después de todas las características que acabas de ver con este monitor, este Optics G273, ¿qué te parece? Está un poquito del lado de lo económico, sobre todo en oferta de MSI, pero tenemos buenas características, además de algo que algunos monitores económicos no te ofrecen. Tiene buena calidad de armado. Los materiales no se sienten así todos plasticotes baratos, simplemente se sienten, sí, económicos, pero de lo que sería de la mejor calidad en este escalonamiento de producto, por así llamarlo. Y bueno, pues también tenemos el otro punto de que ya tienes una marca que respalda con garantías, con un poco de historia y que además nos está entregando buenos paneles con buenas especificaciones para todos aquellos que realmente quieren sacarle el mayor jugo a sus billetes y sobre todo pues la mejor experiencia en sus juegos competitivos sin realmente pues hacerle un hoyo a la cartera. Aunque al final de cuentas el que decide si es barato o no para tu economía, pues eres tú mismo, ¿no? Entonces yo aquí te dejo la información, espero que te sea de utilidad y te sirva para elegir un buen monitor y tener todas estas ventajas en tus juegos. Así que te voy a pedir que me regales tu opinión en la caja de comentarios y también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video, un dislike si eres a los pobrecitos, gatitos, bebes, que no diría la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y bueno, pues a mí me encuentras como arrobaCorsaEd en Instagram. Ya sin más que decirles, me retiro. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje. Nos vemos, Loki.